Bueno, ha sido desordenada la charla porque se dio así, pero vamos un poco al inicio. ¿Cómo arranca tu papá sacando fotos? Mi viejo era empleado de una casa de música. Los más viejos la pueden recordar. Estaba de Anfones 28, al frente de Cabildo. Sinfonía se llamaba la casa. Y jugaba al fútbol. Y jugaba en Huracán, del barrio La France. Y tenía un amigo, el negro Lascano, que jugaba en Las Palmas. Entonces, un día viene arriba a jugar con Talleres. Y el negro Lascano lo invita a mi viejo. Veníte con nosotros, ¿qué es eso? Y mi viejo va y de última le dicen, ¿querés jugar? Porque nos falta el 10. El 10. Y mi viejo jugaba de 10. Entonces, el 5 de Las Palmas, porque mi viejo jugó para Las Palmas. El 5 de Las Palmas era Carlos Timoteo Grigol, casi nada. Y el 8 era Mario Grigol. Y mi viejo jugó con la 10. Salieron 4 a 4, Las Palmas con Peñarol. Y entonces, al otro día en el diario, dice, el espectáculo ayer lo dieron estos dos equipos. Y salió la foto de mi viejo, o sea, de Las Palmas, la formación de Las Palmas y la formación de Peñarol. Y mi viejo se fue a comprar la foto al diario y le dice, mira, si vos traes 20 para hacer 20 fotos, yo te cobro tanta plata. Dice, y podés ganar tanta plata. Y mi viejo sacó cuenta y era lo que ganaba en un mes y medio. Entonces le dijo, en la, en Sinfonía. Entonces dijo mi viejo, dice, fue al otro día, dice, voy, compró la foto. Y el tipo le dice, ¿no querés sacar foto? Dice, pero no tengo cambra. Dice, yo, y fue a Miguel Acosta, este hombre, a nombre de él, sacó una cámara y mi viejo la pagaba todos los meses. En la garantía era él. Y mi viejo empezó en el fútbol. Así que me ha dicho, si viene... Mirá vos, me ha dicho, arrancó en el fútbol. Sí, iba de todas las canchas con, con la, con una moto, una puma que tenía el negro brisola. Cuando el negro brisola tenía una puma, nada más. O sea, que le prestaba todo su capital. Y mi viejo iba, sacaba, tres o cuatro canchas por, por, por sábado y tres o cuatro canchas por domingo. Y le traía las formaciones a brisola. Tiempo de las Pueblo conoce a Luis de Ramaciotti, el mejor amigo que tenía Fangio acá en Córdoba. Y don Luis Ramaciotti lo lleva al autobus mismo, en el año 50 y 6. Y desde, bueno, desde ahí hasta ahora existe Bellido como fotografía, como marca. Ya es una marca de la fotografía. La fotografía Bellido, formada por tus hermanos. Está Pepe, que es el mayor, 61 años, me lleva tres a mí, y yo le llevo tres a Gustavo. Y está Andrea, que es del 73, igual que Rodrigo. Y Andrea también nos ha acompañado y ha sacado fotos con nosotras. Tercera generación. Sí. Defíneme los tres, hermano, a ver un poquito fotográficamente. ¿En qué son mejor vos que ellos? Sí, 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 pudor, sí, pudor. Algunos que tienen fuerza tienen que estar. En eso no lo tengo tan claro. ¿No? No. No sé, me parece que por ahí Pepe tiene otro sentido porque corre en auto, entonces tiene otro gusto distinto. Gustavo es más comercial, el tema que hace. Y yo soy más de fijarme, a lo mejor, en el ambiente. Yo puedo sacar un lomo de burro y que no te asombre que a lo atrás haya un paisaje. ¿Entendés? O que tenga un fondo distinto. Eso es lo que te quería preguntar como camarógrafo, que soy yo en realidad. Vos estás en la previa, pasa el doble cero, pasa el cero. Y yo, yo me cruzo, me cruzo de brazo y los veo. Y se ubican todos, todos los que van a sacar fotos, porque ahora todo el mundo es fotógrafo. Y yo, como un tonto, voy, pongo la sillita, corto los yuyos, los voy a sacar de acá. Los corto, no los saco a los yuyos. Los corto con una tijera, para que vuelvan a crecer. Porque enseguida aparecen los ecologistas que dicen, eh, que venía cortado yuyo. Tienes razón. Entonces, hay que cortarlo, hay que ponerlo. Nada más. Pero es cierto, me ubico al último y soy meticuloso para ver el fondo. Puedo decir, ¿en este lugar vas a sacar fotos? Ven y bájate. Oh, lo que es este lugar. ¿Viste? Lo ideal para nosotros es ver el tramo al revés. Ah, cuéntame eso. El tramo es verlo al revés. Porque al revés ve el fondo de la foto. Mirá. O si va en el sentido de carrera, ve lo que el auto hace para adelante. Pero bueno, ve el fondo. Ya hay veces que el fondo hace falta que esté. Y el tema publicidades en la foto, porque muchas veces te deben haber pedido. Che, sacame, no sé, el guardabarro trasero porque tengo tal publicidad que tengo que dársela o cobrarla. También tenés lugares como para que vos decís, bueno, le puedo sacar el paisaje, le puedo sacar el guardabarro. Pero siempre, en toda carrera, se sacan las fotos de todos los costados del auto. Es muy difícil en el rally sacarle fotos a las publicidades de atrás porque el auto se llena de tierra. Entonces hay que esperar que en la rampa de la árbada el auto baje y ahí se ven las publicidades de atrás. Y por ahí se hace y por ahí no se hace. Por ahí el piloto te dice, ¿no te habrá quedado alguna foto que se vea tal publicidad? Sí, te quedan. Pero por ahí nos hacen todas las fotos que vos sacas. Voy a volver sobre algo que tiraste recién. Tal vez no es la palabra bronca, es decir con un poquito así de... Hay una situación brava que es que la profesión nuestra se ha diversificado mucho y hoy en día todos los que tienen un celular, que son todos prácticamente, se creen fotógrafos. ¿Eso te jode? ¿Periodistas? Me jode, me jode eso y me jode... Me jode que se crean periodistas y que no tengan línea de lo que es el periodismo o que no tengan línea de lo que es una foto. Yo te contaba que hace unos meses en Río Negro, un tipo se bajó, un colectivo chocó con un médico y se bajó y le sacó foto al médico con la cabeza abierta, ¿viste? Entonces el padre se enteró por Facebook que el hijo médico había chocado y lo vio en esa foto, le agarró un palo cardíaco y se murió el padre también. Entonces, yo digo, hoy el celular son tan buenas las cámaras que trae que por ahí todos se creen que son fotógrafos. ¿Qué pasa? O periodistas, quieren ser primiciero, quieren tener la nota primero, quieren ser espectaculares, quieren ser exhibicionistas, quieren ser... Vos te preguntaban, ¿cómo puede ser que haya un tipo que tenga en una esquina, en un choque, tenga tal problema y automáticamente ya hay una filmación, una foto? Pasa así. Hay veces que el ser humano no ayuda al otro por registrarlo con el teléfono y ya me tiene podrido. A mí, los celulares me tienen podrido. Te digo la verdad, me tienen podrido. Y tan podrido como las viejas que te dicen, ¡sáqueme linda! Señor, yo no hago milagro, la saco como es. Demasiado, que la gente, ¡sáqueme linda! ¡Sáqueme linda! No sé, no sé qué es el término. Ustedes lo saben, díganmelo. Yo en estos años que llevo de fotógrafo, no sé lo que... Muy bueno. Definime la fotografía, Parabellido. La fotografía. ¿Qué es la fotografía para nosotros? Es, como dicen los hinchas, cuando entran a la cancha, es un sentimiento. Yo no me imagino ir a una carrera y no verla a través de un lente de una cámara. La fotografía hemos crecido nosotros con la fotografía. Hay un amigo de mi viejo que decía, Yo me recuerdo que los vellidos iban con una cámara en una mano y la mamadera en otra. Eran tan chiquitos que las cámaras siempre. Es la forma que hemos crecido. Hemos crecido al lado de la fotografía. No por encima ni por debajo. Hemos respetado mucho nuestro trabajo. Lo hacemos respetar. Y la gente por ahí se confunde hoy. Pero bueno, nosotros hemos defendido a capa y a espada lo que es la profecia. ¿Se confunden en qué sentido? Cuando te piden una foto y se creen que es magia... Hoy en un asado, alguien saca una foto y dice, mándamela. Otro le dice, mándamela. Y se la manda por WhatsApp. Entonces, por ahí te llaman y te dicen, Raúl, podrás tener una foto. Te acordás, hace 50 años que pasó tal cosa. ¿Me pueden mandar la foto? No. No te la puedo mandar. ¿Por qué? Porque sería... Yo te puedo mandar una caja de alfajores, unos botellos de vino de regalo, pero no te puedo regalar mi trabajo. Mi trabajo porque de eso vivo. Yo le digo, gracias a Dios, yo tengo el archivo de los bendecidos, lo cuido yo y lo tengo yo. Y le digo a todos los pilotos que me llaman pidiéndome fotos de antes, le digo, donde está el archivo, tiene puertas de vidrio tipo cajero automático. Si vos le pasas la tarjeta de crédito, no abren las puertas. O sea, yo no puedo entrar si no... Pero vivo de eso. A ver, ¿qué hago mal diciendo vivo de las fotos que saqué? Y si las tengo de hace 50 años, más mérito todavía. Brillante. ¿Brillé? Perfecto. 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 Perfecto.